Cuadragésima cuarta rosa. ¿Cómo debe rezarse el rosario? Ejemplo, después de invocar al Espíritu Santo para rezar bien el santo rosario, poneos un momento en presencia de Dios y ofreced las decenas. Del modo que veréis más adelante, antes de empezar la decena, tenemos un momento de meditación, más o menos prolongado, según el tiempo que dispongáis, para considerar el misterio que celebréis en la decena y pedid siempre por ese misterio y por la intercesión de la Santísima Virgen. Una de las virtudes que más sobresalgan en el misterio, o aquella que os encontréis más necesitados, tened cuidado, sobre todo con las faltas que ordinariamente se cometen, y cometemos todos los que rezamos el santo rosario. La primera es no formar intención alguna al rezar el rosario. De manera que si les preguntáis por qué lo rezan, no sabrían responderos. Por eso debéis tener siempre presente al rezar el rosario alguna gracia que pedir, alguna virtud que deseáis practicar, o algún pecado que queréis veros libres. La segunda falta que comúnmente se comete al rezar el rosario es no tener otra intención después de empezado, sino es la de acabarlo pronto. Esto proviene de considerar el rosario como algo oneroso, que pesa mucho cuando no se ha rezado, sobre todo si se ha hecho ya de ello así como un deber de conciencia, o cuando se nos ha impuesto por penitencia, o como a nuestro pesar. Da compasión ver el rosario como reza el rosario la mayor parte de las gentes. Lo dicen con precipitación vertiginosa y aún omiten parte de las palabras. No os harían cumplimentar de tal modo al último de los hombres, y no obstante, se llega a creer que Jesús y María estarán con ellos muy honrados. Después de esto, cabe asombrarse si las más santas oraciones de la religión cristiana quedan sin fruto alguno, y si después de rezar mil y diez mil rosarios no es uno más santo. Precipitación, detén, querido cofrade del rosario, tu precipitación natural al rezarlo, y haz algunas pausas en medio del Padre Nuestro y el Ave María, como las que señalo aquí con una cruz. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os costará trabajo al principio hacer estas paradas por la mala costumbre contraída de rezar precipitadamente. Pero un escenario dicho con pausa os será más meritorio que miles de rosarios sin detención, sin reflexionar. El beato Alano de la Roche y otros autores, entre ellos Belarmino, cuentan que un buen sacerdote aconsejó a tres hermanas penitentes suyas que rezasen diariamente y devotamente el rosario. Durante un año, sin faltar ningún día, para tejer un hermoso vestido de gloria a la Santísima Virgen, y que este era un secreto que el cielo había comunicado. Las tres hermanas lo hicieron así durante un año. Y el día de la purificación, al atardecer, cuando ya estaban retiradas, entró en su habitación la Santísima Virgen, acompañada de Santa Catalina y de Santa Inés, llevando la Santísima Virgen en un vestido resplandeciente de luz, sobre el cual se leía, escrito por todas partes con carácteres de oro, Ave María, gratia plena. La Santísima Virgen aproximóse a la cama de la Primogénita y le dijo, Yo te saludo, hija mía, que tan bien y tan frecuentemente me saludaste. Vengo a agradecerte los hermosos vestidos que me hiciste. Una hora después, la Santísima Virgen volvió con sus dos compañeras a la habitación, vestida con un traje verde, pero sin oro y sin luminosidad. Se acercó al lecho de la segunda hermana y le dio gracias por el traje que le había hecho rezando el rosario. Pero como ella había visto a la Santísima Virgen aparecerse a su hermana mayor, con mucha mayor brillantez, pidióle la razón de ello. Y respondió María, Una hora más tarde, aproximadamente, aparecióse la Santísima Virgen por tercera vez a la más joven de las hermanas, vestida con un harapo sucio y roto, diciéndole, Oh, hija mía, así me vestiste. Yo te lo agradezco. La joven, cubierta de confusión, exclamó, Oh, señora mía, perdón os pido por haberos vestido tan mal. Dadme también para haceros un hermoso traje, te santo bien el rosario. Desaparecida la visión, contó la afligida joven a su confesor cuánto le había ocurrido. Y éste la animó a rezar durante un año el rosario con más perfección que nunca. Cosa que ella hizo. Al cabo del año, el mismo día de la purificación, la Santísima Virgen, también acompañada de Santa Catalina y Santa Inés, que llevaban coronas y vestida con un hermoso traje, se les apareció al atardecer y les dijo, Estad seguras, hijas mías, del reino de Dios de los cielos, donde entraréis mañana con gran alegría. A lo que respondieron las tres. Preparado está nuestro corazón, amadísima madre. Nuestro corazón está preparado. La visión desapareció. Pero, aquella misma noche, se sintieron enfermas, llamaron a su confesor, recibieron los últimos sacramentos y dieron las gracias a su director por la santa práctica que le había enseñado. Después de completas, se les apareció de nuevo la Santísima Virgen, acompañada de un gran número de vírgenes, e hizo vestir con púnicas blancas a las tres hermanas, que, luego de esto, vinieron mientras cantaban los ángeles, venid, esposas de Jesucristo, recibid las coronas que os están preparadas desde la eternidad. Aprended de esta historia varias verdades. Primera. Cuán importante es tener buenos directores que inspiren santas prácticas de piedad y particularmente el Santo Rosario. Segunda. La importancia de rezar el Santo Rosario con atención y devoción. Tercera. Cuán benigna y misericordiosa es la Santísima Virgen con los que se arrepienten del pasado y proponen enmendarse. Cuarto. Cuán liberal es en recompensar durante la vida, en la hora de la muerte y en la eternidad, los pequeños servicios que con fidelidad se le hacen. Cuadragésima quinta rosa. Hay que rezar el Santo Rosario con modestia. Añado que es preciso rezar el Santo Rosario con modestia, es decir, en cuanto se pueda, de rodillas, con las manos juntas y entre ellas el Rosario. No obstante, en el caso de enfermedad puede rezarse en la cama. De viaje puede rezarse caminando y si por alguna enfermedad no se puede estar de rodillas, puede rezarse en pie o sentado. Puede también rezarse trabajando, cuando no es posible dejar el trabajo, para satisfacer los deberes de la profesión, porque el trabajo manual no siempre es contrario a la oración vocal. Confieso que nuestra alma, por su ilimitación, cuando está atenta al trabajo de las manos, lo está menos a las oraciones del espíritu, tales como la oración. Pero, sin embargo, de imponerlo la necesidad, tiene también su precio esta oración ante la Santísima Virgen, que recompensa más el buen deseo del corazón que el acto exterior. Os aconsejo dividir el Rosario en tres partes y tres tiempos diferentes del día. Es preferible dividirlo así a rezarlo todo de una vez. Si no podéis encontrar tiempo suficiente para rezar el tercio seguido, rezad una decena aquí y la otra allá, y podéis arreglaros de modo que, a pesar de vuestras ocupaciones y negocios, antes de acostaros, hayáis rezado el Rosario completo. Imitad en eso la fidelidad de San Francisco de Sales, quien cierto día, que se hallaba muy cansado por las visitas que había hecho cuando eran ya muy cerca de las doce de la noche, recordó que le faltaba por rezar alguna de las decenas del Rosario. Inmediatamente se puso de rodillas y las rezó antes de acostarse. A pesar de todas las respetuosas convenciones que su capellán, conviniéndole tan cansado, le hizo para que aplazase hasta mañana lo que quedaba por rezar, imitad la fidelidad, modestia y devoción de aquel santo religioso que, según refieren los cronistas de San Francisco, tenía por costumbre rezar un rosario con mucha devoción y modestia antes de comer como más arriba contamos. Gracias. 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 Gracias.